¡Suscríbete! Despunta la madrugada, se va la vida con él El bailarín de la noche, don Santiago Ayala, el gran bailarín No se sabe si ha cantado, pero le gusta cantar Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal Es que le sobra guitarra, la viola a su lado, es un canto inmortal Será que el chúcaro siempre, fue siempre chúcaro y gris Que no le duran mujeres, las gasta en el baile el gran bailarín Que no le duran mujeres, las gasta en el baile el gran bailarín Piel morena de azucena, sombra de la madrugada Rojo vino, puñalada, y das la vida por nada Rojo vino, puñalada, mi bien, y das la vida por nada Por las calles baila y baila, terror de tembladerales Gime el parche, la comparsa, clava en tu piel mil puñales Gime el parche, la comparsa, mi bien, clava en tu piel mil puñales Piel morena, piel su serena, quien te pudiera olvidar Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval Yo voy llevando la pena, que deja la noche de tu carnaval Muchas gracias